¿Realmente beber alcohol mata las neuronas? Esta idea ha sido el argumento de los abstencionistas desde el siglo XIX, pero nunca ha sido comprobado científicamente. En realidad, se ha demostrado que el consumo moderado de alcohol favorece la cognición intelectual, ya que aumentan los receptores neuronales. El abuso del alcohol sí provoca, en muchos casos, daños graves al hígado a largo plazo, y de inmediato al cerebro, pues impide que las neuronas hagan sinapsis. Es por eso que los ebrios no pueden coordinar sus movimientos, expresiones o ideas. El dolor de cabeza por resaca no proviene del cerebro, sino de la membrana que los recubre. Esta duele por la deshidratación que produce el alcohol en nuestro cuerpo. ¡Una cubita!